Tenemos nuevas imágenes oficiales de la galería de arte de Sons of the Forest, las vamos a estar comparando con la realidad y es que actualmente de fondo estaréis viendo la habitación de Virginia, esto está totalmente confirmado que es su habitación y por alguna razón la gracia diremos de este vídeo es que en el gameplay podemos ver por aquí una cama pero en la imagen que ahora os pondré de fondo en unos segunditos podremos ver que en la cama hay más decoración que por aquí hay más decoración, que por aquí también faltan cosas y bueno podemos sacar nuevas teorías de si esto entrará en una futura actualización, si será algo importante referente a la historia o simplemente son cosas que han ido descartando con el paso del tiempo. Dicho esto comenzamos con este vídeo que me parece bastante interesante, como siempre si te gusta deja un tremendo like, ayuda muchísimo y por supuesto suscríbete para no perderte las futuras novedades y actualizaciones que esta misma semana estaremos subiendo todo lo nuevo referente al juego. Dicho esto os voy a poner en pantalla la primera imagen, como podéis ver por aquí ya hay cosas nuevas. Yo si pongo esta vista podemos ver que efectivamente si mejor me pongo por aquí, yo creo que así se verá mejor vemos la pista, bueno la zona de baile de ballet, eso está más o menos igual pero en la parte derecha por alguna razón han quitado una alfombra con un par de cojines, sitios para sentarte mejor dicho y también el conejo. El conejo a mí, como a muchas otras personas, es un elemento el cual pensamos que va a tener una importancia grande y es que, si os habéis fijado, es un elemento el cual se repite muchísimo, muchísimo durante toda la historia sobre todo a medida que te vas llegando al final del juego, te vas encontrando por alguna razón unos peluches. Personalmente yo sigo opinando que estos peluches significan algo, además están puestos en sitios bastante raros o sea, ¿por qué demonios va a haber un peluche aquí en medio iluminado? ¿Y por qué demonios estos peluches también se van a estar repitiendo en más de una ocasión en estas imágenes y en más de una ocasión dentro de esta misma habitación de Virginia? Puede ser simplemente decoración, obviamente, por poder puede ser cualquier cosa pero me siguen pareciendo bastante sospechosos, decime en los comentarios qué opináis y también os recuerdo que en un vídeo de este canal ya tenéis un vídeo centrado en estos peluches estas figuras que se están repitiendo por todo el juego. También, aparte de esta imagen, tenemos otras, ¿vale? Por supuesto, no solo es una imagen la que vamos a estar analizando sino que tenemos otras como, por ejemplo, esta de por aquí. En esta podemos ver prácticamente toda la habitación. Destacan varias cosas, que en la cama se ve pequeñito, pero se ve en la cama podemos encontrar otro de esos conejos, ¿vale? Y también en la parte de la derecha, en la parte de las estanterías si vamos al gameplay, podemos ver que no hay nada pero en la foto podemos comprobar que también se vuelve a repetir una de estas figuras que podemos encontrar por todo el mapa escondiditas. Aquí no vemos nada, pero en la imagen vemos una estatua, una figura de una jirafa. Como podéis ver, en la cama no vemos nada, pero en la imagen se nos vuelve a repetir el peluche también de ese conejo. También un pequeño reloj, pero bueno, eso sí que pienso que es 100% decoración. Vamos a por más imágenes de esta misma habitación. Vamos a comprobar también por aquí, dadme un segundito, la foto del escritorio donde podemos ver también bastantes elementos que por alguna razón en el juego como tal, ahora os lo muestro, no van a estar. Y es que aquí hay algo bastante interesante que vamos a analizar. Primero de todo, podemos ver que en la pared no hay nada mientras que en la foto hay un montón de cosas que nos dan a entender que es la habitación de Virginia. Pone Virginia, hay muchos posits, muchos animalitos sobre todo centrados en los conejitos. Hay un par de dibujos de conejitos, también hay como unos patos pero se vuelve a repetir el elemento del conejo y luego algo muy importante es que podemos ver una lámpara, ¿vale? Una lámpara de color rosita con unos zapatos de ballet y aquí no están. Pero en la última actualización, esta misma lámpara la que podéis ver en la foto oficial nos la podemos encontrar en la nueva habitación secreta que ha sido revelada en esta última actualización. Por ello, yo sigo pensando que todos estos elementos que vemos en estas imágenes no son casualidad porque una simple lámpara la podemos encontrar en una nueva habitación de la última actualización. Así que veremos si el resto de elementos también van apareciendo poco a poco si son puramente decoración, si son cosas que han quitado definitivamente pero yo creo que algo deben significar. Si no, ¿por qué ahora sacan estas imágenes con estos elementos que poco a poco de hecho están saliendo en nuevas actualizaciones? Todo esto realmente es bastante, bastante curioso. Decidme en los comentarios qué opináis y nada, tendremos que esperar a la actualización que faltan dos, tres días para ver si estos conejos son realmente importantes y por qué se repiten conejos en las paredes, conejos en la cama, conejo también en el mueble que hemos visto por aquí. Todo es bastante sospechoso. En cualquier caso, habrá que esperar. Poquito más gente, simplemente era para enseñaros estas nuevas imágenes que han sido reveladas que sé que a muchos de vosotros os gusta también ese estilo de vídeos. Si te ha gustado, deja un tremendo like, ayuda muchísimo. Y por supuesto, suscríbete para no perderte futuras guías, novedades y mucho más contenido de Sons of the Forest. Yo soy Bon, ya me despido y nos veremos prontito con más contenido. Chao, chao.